Bien amigos de Youtube, los saludos a su amigo Venturas y Fuentes por aquí con un video tutorial más, este, les traigo un video tutorial por allí de se llama el troquero en esta ocasión por allí, por la acordeón de teclas por allí para todo aquel que vaya empezando a a tocar su acordeón de teclas y no sabe ni como, ni como, ni ni como hacerle, bueno pues, les traigo este bonito tutorial por aquí por el tono de sol, sol mayor, es una bonita melodía que se llama el troquero siempre es una que siempre hay que traer en nuestro, en el repertorio porque la solicitan mucho por allí en las fiestas donde quiera la piden y es una canción que llegó para quedarse, no sé ni de quién será el original de esta canción, pero la han grabado los huracanes del norte, la han grabado bandas, grupos, bueno, muchas agrupaciones y todos las tocan diferentes, este, yo aquí se las toco, se las voy a poner como yo la toco, pues no les puedo decir exactamente como, como qué estilo, si sean los huracanes o no sé porque yo, yo la saqué pues y como hay muchos estilos de música, pues, este, ustedes la van a tocar como puedan y yo se los voy a enseñar así como yo la sé para no, para no decirles que estilo los huracanes o que estilo los troqueros o estilo, que al fin y al cabo cada quien va a sacar su, su estilo de música, nadie va a tocar igual, lo mejor es que ustedes saquen sus propios adornos, las musiquitas se las voy a decir así, repito, las han tocado diferentes, muchos las tocan así, otros le echan así como la música, otros nomás le echan así como se las voy a tocar yo, así soy troquero y me gusta cerrar, soy perrandero y me gusta enamorar tengo dinero, soy feliz con mis amigos y en las cantinas no me gusta partería ahí en el baile todititos me conozco, ahí en Macalí voy a gozar del amor en San Benito también tengo una güerita, en Santa Rosa me encontré una nueva flor en Corpus Christi, Marero y San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión en California también tengo una pochita, es la que me hace que me duele el corazón soy troquero, soy el triste navegante, como el ave que se cría de flor en flor hago dinero, soy feliz con mi volante, hoy no he creído ni peleo por un amor si yo a las otras de cerveza yo las pago, que me toquen una col que la corrió como el santito que pa' mi la culpa es pecho, esa guarita me la llevo en mi camino tengo provecho pero a mi no importa poco, pero esas cosas me retoce el corazón que van pa' mi van todas las mujeres, unido por ellas ya empecé a la perdición unido por ellas ya empecé a la perdición ahí va la cabe, pues ahí se acaba la canción, es toda, realmente es toda la canción yo la canté ahí rapidito, rápida, disculpen la mal cantado que ando ronco ando ronco ahorita con este tiempo que hay por aquí en California de frío anda uno con esta ronquera, pero bueno, el chiste es darles una, una de este mas o menos como va la cuadratura de la canción, ahora se los voy a decir despacito va así, así va, se los dije despacito, ya normalmente sería así soy toqueo y me gusta ser un racho, me adorno aquí, como a la ave que se crea de flor de flor Pero soy feliz con mi volante Mi buen creio, mi peleón por un amor Despacito En el galletocito me conoce En el galletocito me conoce En el galletocito me conoce En la calle voy a gozar del amor Mi hermanito también tengo un abuelito Y tanta rosa me encontré una nueva flor Bueno, este despacito el adornito Los adornos que lleva, pues bueno Los que yo he hecho, pues más bien Puede que lleve otros muchos, como repito La tocan muy diferente, todos los grupos Todos los grupos la tocan muy diferente Entonces yo no puedo decirles De un modo, porque todos la tocan diferente Entonces ustedes saquenla Como ustedes puedan Nomás la música es lo más importante Va así Como repito, otros la tocan como la letra Pero así la original Diejita, viejita, vacío Otra vez Otra vez Despacito Una borracha pero a mi No importa poco Por esas cosas me retos el corazón Que me alpaga y me iban todas las mujeres Y no por ellas Y aunque sea la perdición Y no por ellas Y aunque sea la perdición Puede ser también así Y no por ellas Y aunque sea la perdición Puede ser así Y aunque sea la perdición Que me acabe O así O así Puede ser así Puede ser así Puede ser así